Música Señores, me encuentro con Paty Cantú, ¿cómo estás, Paty? Muy bien, muy contenta de estar contigo, de conocerte más bien, ¿no? Porque te tendrás admirando tu peinado. Igualmente, yo también admiro el tuyo. Oye, te lo cortaste, lo tenías de diferente manera antes, ¿qué pasó con tu peinado? Se me cayó, ah, no es cierto, este, no, tenía el pelo bastante más largo, como hasta acá, cuando estaba en Lou, pero la verdad es que cuando se terminó Lou, de alguna manera como quería desligarme un poquito de ser Paty, la de Lou y empezar una etapa nueva, me quería hacer un corte diferente, este, nunca me había atrevido a tenerlo tan cortito y como que dije, bueno, un reto más de todos los que me vienen por delante y además, la verdad, siempre he sentido que las chavas con pelo corto como que proyectan mucha fuerza, entonces me gusta. Oye, pues super padre, porque pues es la primera vez que alcanzas tanta popularidad en un solo sencillo, en un solo disco, de todos tus proyectos que has tenido antes. Sí, es la primera vez, este, no me la creo y mucho menos, pues con la gente que me tocó compartir las listas, con Alejandro Fernández, con Vicente, que además de que son de mi ciudad, que es Guadalajara, pues son grandes de la música, para mí ha sido un honor y te digo, ahorita estamos en una crisis en el mundo y la música está en crisis hace más años todavía, entonces, es un honor y de verdad, como te digo, es que yo creo que tal vez las canciones hablan de un amor que no es perfecto, sino un amor que es real, este, que le pasa a chavas y a chavos, de mujeres que también lastiman, de hombres que también sufren, de amores que a veces no son eternos, sino casuales, y eso siento que ha hecho que la gente se identifique, porque yo no hablo del amor, te digo, disfrazado, ¿no?, con filtros de la sociedad, sino que agarro y digo, mira, esto es lo que pasa, así es como me pasó a mí, y creo que pues así mucha gente, aunque le dé pena, a lo mejor en su casa, pero dicen, reflexiva, filosófica, empática, ¿no?, se los juro, híjales, que intensa, ¿verdad?, ya vamos a decir puros chistes, ya, vamos a escribir tu libro a partir de esto, tu libro de reflexiones, mira, pues, ¿qué te crees?, ¿que porque soy mujer y estoy chava, tengo que decir qué o qué?, que digas cosas bien a la gente, consejos para que la gente, pues, viva día a día, cosas malas, exactamente, y sacarles la lengua también, oye, pues, me dijeron, ¿qué?, me comí tres pedazos de pello y estoy empachada, por eso estoy, también hay un mensaje para la gente que se le invente bien, ¿no?, sí, comen bien y coman frutas y verduras, pues, aquí van a salir muchas propuestas para, para, pues, muchas promociones, patrocinios, muchas verduras, lo que quieras, ¿puedes decir esa marca o qué?, no, lo vamos a editar, entonces no pasa nada, bueno, pues, sí, yo quiero un patrocinio, pero cosas grasositas, graciositas, y graciositas, oye, pues, me dijeron por ahí, ya para despedirnos, me dijeron por ahí que, que nos ibas a cantar para estudio, para el programa, entonces me dijeron, ¿no?, ¿se puede?, a ver, ¿pero qué quieres que te cante?, el sencillo o la que va a ser el sencillo nuevo, que ya lo voy a estrenar, si les gusta esta, voten, voten empaticantú.com, ahí les va, oigan la letra, no, fue suficiente vivir, traicionándome en silencio por ti, aún así te vas, y me quedo hablando sola, y hoy, ya no me puedo mentir, ahora entiendo bien por qué a tu lado nunca fui feliz, es que tu único amor, era el tuyo por ti. ¡Increíble, un aplauso! ¡Eh, ya está su D! Muchas gracias, ya está su D, muchas gracias, Pati Cantú, muchas gracias. Su D. Su D. Y no te dejo hablar. Le estoy haciendo adrede. Ok, vamos a terminar ya, muchas gracias, Pati Cantú, por esta entrevista tan divertida. Gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes, gracias, gracias, de verdad, que ahora sí que el sueño de la infancia lo estoy cumpliendo, gracias a ustedes. No, y ojalá que puedan escucharme, quedo sola, y que se metan a paticantú.com para que me escriban y para que sepan cuándo vengo para acá. Excelente, esa fue la entrevista con Pati Cantú, regresamos al estudio con Berno y Viri.